Hola preciosas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo un ranking sobre mis correctores favoritos. Como os he contado muchas veces, yo ya tengo la piel bastante madurita y con tendencia cada vez a resecarse más. Ya tengo líneas de expresión en el contorno de los ojos, es uno de mis talones de Aquiles que yo me quiero cuidar mucho porque yo tengo la ojera cuando no me maquillo bastante marcada, tengo los párpados superiores muy rojos con mucha venita, tengo esto de aquí interior muy azulado, ya se me están hundiendo un poquito, aunque no se vea en la cámara para nada, ya os lo digo, pero es así. El caso es que para mí los correctores es uno de mis productos fetiches de maquillaje, me gustan muchísimo y tenía ganas de actualizaros un poquito mi top 5, he decidido que 5, top 5 correctores favoritos. No voy a decir que es para ojera madura porque puede ser para cualquiera siempre y cuando los usemos bien y bueno, que si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo. Lo primero antes de nada que quiero comentaros es cómo trato yo mi ojera antes de usar los correctores, porque me parece esencial antes de recomendar un producto de este tipo, hablar un poquito de cómo pues eso, trato yo la piel de esa zona tan delicada para que estos correctores me funcionen súper bien. Me parece un detalle súper 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 importante a mencionar porque con todo el tiempo que llevo metida en este mundillo he descubierto que los pasos previos a aplicar el corrector son tanto más importantes que el propio corrector. Entonces a lo mejor en esto me enrollo un poquito pero de verdad que es para daros datos que a mi parecer son muy importantes. Yo os he contado muchísimas veces que me hidrato el contorno de los ojos con manteca de karité pura y muchos me habéis preguntado que qué es eso, qué tal, qué cual. Entonces os lo voy a enseñar pero es una faena porque esto ya no existe, yo no lo encuentro en tiendas, ya no lo veo por ningún sitio. Esta es la manteca de karité de la marca Lobea Nature, que es una marca francesa que antes tenían tanto Primor como Maquillalia pero yo no sé por qué se agotó y ya no han vuelto a traer. El caso es que esta es 100% natural, mirad cómo la llevo ya, porque es que ya os digo la uso a diario, esto es, en realidad es una manteca sólida que hay que calentar con los dedos. De tal manera, os lo voy a enseñar, yo cojo y levanto un poquito con una uña y la caliento entre los dedos. A ver si eso me enfoca ahí, la caliento así un poquito entre los dedos y luego ya aplico. Pero es súper importante que previo a esto hayamos limpiado la piel bien, la del contorno, obviamente la de toda la cara, pero sobre todo la piel, hay que limpiarla de los restos de otros tratamientos de contorno de ojos que hayamos usado antes. Por ejemplo, yo por las noches me echo un contorno, por las mañanas me echo otro, nada más levantarme y luego ya cuando me voy a maquillar, que a lo mejor ha pasado una hora o dos o lo que sea, limpio toda esa área y me aplico la manteca. ¿Por qué? Porque los contornos de ojos que estoy utilizando últimamente son muy de tipo gel. ¿Y eso qué significa? Pues que el gel tiende a dejar película y esa película hace que luego te pueda, el corrector, te pueda o sacar pelotillas, o oxidarte muchísimo, te puede entorpecer mucho el trabajo del corrector. Entonces es importantísimo tener la zona limpia antes de aplicar la manteca de karité. Por otro lado, también sé que muchas me habéis comentado, bueno, sobre todo una amiga mía, Mercedes, que sí, últimamente te menciono mucho en los vídeos, que te puede salir con este tipo de mantecas, porque no deja de ser una grasa, pues puede salir milium de este, los mini granitos esos que son como bolitas de queratina, es queratina, no es grasa. Pero yo no tengo problema con esto, entonces esto ya es cuestión un poquito de piel, ya sabemos que cada piel es un mundo. El caso es que aunque no encontremos esta manteca de karité, tenemos en mil sitios, en Amazon, para farmacias online, en un millón de sitios, mantecas 100% karité puras, que es lo que tenemos que usar. Yo me compré esta hace poquito en Amazon, porque tenía muy buenas reviews, pone que se puede meter en el microondas el tarro y tal, porque se puede derretir. Y el caso es que cuando me llegó y la abrí, me quedé un poquillo así sorprendida, porque se ve como muy granulosa. A ver si hay... Veis que se ve ahí un trozo quitado, porque hice un experimento y he descubierto que no pasa nada si viene así granulosa, porque realmente lo que pasa es que no está como si dijéramos refinada del todo. Entonces, lo que hay que hacer es calentarla muy bien, volverla líquida y removerla para deshacer el gránulo. El gránulo se deshace con el calor y entonces se queda completamente lisita. El caso es que yo os recomiendo que si no es esta, podéis encontrar manteca 100% karité perfectamente y sobre todo que si viene muy granuladita, hombre, si la intentamos calentar con los dedos nos va a costar más. Es mejor hacer como una especie de proceso de refinado en casa y calentarla muy bien primero y pues a lo mejor en un cazo con unas varillas batirla súper bien para que se le deshaga el gránulo. El caso es que a mí me funciona de maravilla esto. Y con esto comienzo a hablaros de los correctores que me funcionan súper bien. Para no ser muy pesada y muy repetitiva, he decidido poner en el puesto número 5 mi adorado Shape Tape de Tarte, que sabéis que siempre ha estado en el puesto número 1. Para mí es el mejor corrector del mundo gracias a la manteca de karité, porque es verdad que es un corrector reseco, pero cuando yo me lo aplico en el contorno bien hidratado con mi manteca, os juro que a mí esto me dura todo el día. Todo el día, de verdad, es el que me he puesto hoy porque como me maquillo por la mañana y ahora es por la tarde, pues quiero que el maquillaje me aguante muy bien para grabar los vídeos y es que tengo la ojera perfecta, os juro que no me he tocado el corrector para nada y quiero acercarme para que me la veáis, porque es que mirad. El caso es que lo que me gusta de este corrector, pues eso, es que una vez que se me asienta ya no me marca ni un solo pliegue y también que no se me cuartea, no nada, no sé, me encanta, me encanta este corrector, siempre ha estado en el podio, pero bueno, lo quiero cambiar un poco para no ser tan repetitiva y tan plasta. El siguiente que os quiero enseñar es otro que ya he sacado algunas veces en el canal, es este de aquí y es el Soft Matte Complete Concealer de Nars. Yo tengo el tono vainilla, me gusta tanto que he decidido que quería un tonito de cuando esté más oscurita de verano. El caso es que quería un tonito un poco más oscuro porque este a veces me está un pelín claro y me he cogido el tono Medium Castor, no lo he estrenado todavía. Si os interesa comprar Nars a súper buen precio, meteros en la web de divinacosmetica.com que está súper bien y tiene muchas cosas de alta gama súper bien de precio, yo los compro ahí, los correctores y a mí este corrector es otro que me funciona súper bien. Lo único que el tono este, el vainilla, es súper claro y quieras que no, si me pongo una base un poquito más subidita de tono que últimamente lo hago porque es que odio verme cara de muerto, pues me está demasiadísimo claro. De verdad que este corrector también funciona súper bien, para ser en crema no se queda apelmazado y a mí me funciona súper bien y también me aguanta muy bien. En el número 3 os voy a enseñar estos de aquí que también los he sacado hace poquito en mi canal, los tengo desde el año pasado, me encantan estos correctores, es increíble lo que cubren estos correctores, son el One Drop Coverage de Catrice y yo tengo el tono 004 y el 005, se podría decir que son más o menos la misma tonalidad, solo que el 4 es más rosado y el 5 es un poquito más amarillo. Me gustan tanto como prebase para párpado como corrector, si les tengo que poner alguna pega es que no son waterproof y si me llora un poquito el ojo, se mueven, vamos, se corren, cosa que por ejemplo no pasa con el Shape Tape ni con otro que os voy a enseñar ahora. Me gustan muchísimo estos correctores, creo que como opción low cost de lo que he empezado a enseñaros que es bastante caro, están súper 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 bien y es que estoy segura de que ya los conocéis, funcionan muy bien estos correctores y me encantan. En el número 2 os voy a enseñar uno que ha pues eso, saltado y se ha puesto ahí tal cual desde que lo usé para el vídeo de productos de Focalur, bueno realmente lo llevaba usando como 10 días antes y ya me había enamorado de él porque como os conté en el vídeo de Focalur quería haceros una review bien preparada con opiniones reales, no eran unas primeras impresiones. Me puse a usar este que tengo de aquí y me quedé maravillada, maravillada porque el tono me va súper bien, son un poquito asalmonados estos correctores, así que tenedlo en cuenta para las que no os guste esta clase de tonalidad en corrector, este es el 01 neutral, ya os digo es bastante asalmonado, también me aguanta súper bien, tiene una cobertura súper buena, me encanta como este tono así asalmonado me neutraliza de maravilla la ojera mañanera horrorosa que tengo y ya os digo ha saltado de tenerlo en el cajón que no recordaba cosas buenas de él al número 2 de mis correctores, me encanta mucho, mucho, mucho. Y por último en el número 1, otro que también os enseñé en uno de mis vídeos chineros de Aliexpress y que sé que vais a flipar que como puede ser que teniendo correctores de Nars, teniendo el corrector de Huda, teniendo el corrector de Tarte, porque tengo muchísimos correctores de alta gama, como puede ser este ahora mismo a día de hoy mi corrector favorito, pero es que es así. Es este de aquí y es de You Can Be. Estos correctores son la pera, solo hay 4 tonos, es una pena. Yo tengo los 3 primeros porque se me adaptan muy bien según me va cambiando la piel de tono durante el año y son increíbles, son increíbles. Os podría decir que son como un shape tape de cobertura media, así. En eso lo puedo reducir la definición. En vez de ser el plástico del shape tape, que es verdad que es demasiadísimo denso a veces, este es igual, pero cobertura media. Es waterproof, o sea que aguanta carros y carretas. Una vez que se te ha sentado no te hace ningún pliegue. Es como un poquito más hidratante, se nota que tiene una fórmula un poquito más humectada. Pues eso, que aguanta carros y carretas y que es waterproof y que me encanta, me encanta y me encanta. O sea, yo estoy encantada con estos correctores y en el vídeo este que os digo, os enseñé que tengo reposición para 3 años de corrector. Porque según vi que me encantaban, fui comprando y comprando con miedo de que fuesen a acabarse o de que, yo que sé, de que estas cosas que pasan en Aliexpress o de que de repente lo suban todo de precio. El caso es que me tienen maravillada y os los recomiendo un millón. Son súper baratos, cuestan alrededor de 2 euros. ¿2 euros? Lo dicho, que me encantan muchísimo. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Que quiero que me dejéis en la cajita de comentarios qué correctores son los que más os gustan a vosotras y mejor os van dependiendo de la clase de ojera que tenéis. O sea, me interesa un poco que me contéis si estáis más o menos en mi misma posición con el tema de correctores, con el tema de la ojera, si ya la tenéis marcadita, si no, si la tenéis seca, si no. Porque claro, es que ya sabemos que todo esto es muy mundo porque depende de la clase de piel, de cómo nos siente el contorno de ojos que nos ponemos antes, todo eso que ya sabemos que hace que sea esto como una especie de ecuación que nunca da el mismo resultado. Yo creo que si os puedo ayudar un poquito con esto y con mi opinión sobre estos correctores, pues mejor que mejor. Contadme vosotras en comentarios todo lo que queráis. Que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.